Hola, soy Pablo Rosso de la Universidad Politécnica de Valencia y en estos minutos introduciré el tema de la detección de plagio. Como os podéis imaginar, el plagio es bastante más difícil cuando ha ocurrido un proceso de paráfrasis. Es decir, si ha habido un plagio verbátim, copiar y pegar, el estado actual de los sistemas de detección de plagio consiguen detectar la mayoría de los casos. Por ejemplo, aquí veis los sistemas que han participado en una competición que se organizó en el 2010 y sin entrar en detalle con respecto a las medidas que se utilizan de precisión, recole a nivel de carácter. Si solo nos centramos en esta medida que resume un poco la precisión de recole, detección de plagio, vemos que los mejores sistemas obtienen resultados muy altos. Mientras en el caso de pextos que tienen paráfrasis, como podéis notar, los valores bajan a un cuarto. Es decir, los mejores sistemas no llegan ni al 30%. Podéis investigar más sobre esto en la referencia que tenéis abajo. Aquí está disponible en esta dirección este corpus de paráfrasis que ha sido etiquetado con la ayuda de compañeras lingüistas de la Universidad de Barcelona, del equipo de Toni Martí, donde cada paráfrasis ha sido etiquetada en función de una tipología desarrollada en la Universidad de Barcelona, de manera de entender cuáles son los tipos de paráfrasis más difíciles de detectar por parte de los sistemas actuales de detección de plagio. Otra dificultad ocurre en la detección es cuando el plagio es traslingüe. Es decir, se ha cometido plagio desde un texto escrito en otro idioma. Se podría pensar de traducir luego de analizar el plagio a nivel monolingüe, pero no siempre esto es posible. Además, no es muy realístico pensar de traducir todos los documentos a un idioma, todos los documentos potencialmente de la web. Entonces, hay diferentes aproximaciones que se han desarrollado, desde la sencilla que se basa en carácteres de enegramas a nivel traslingüe, a el clasa que se basa en técnicas estadística que necesitan corpus paralelo, el clesa que necesita un corpus comparable, como por ejemplo la Wikipedia, o técnicas que se han desarrollado recientemente que se basan en grafos de conocimiento o tesauros a nivel conceptual. Aquí vemos una comparación que se hizo con respecto a las dos técnicas clase-eclesa, es decir, las dos que se basan en corpus comparables y corpus paralelo, y con respecto a los trigramas de carácteres. La comparación se ha hecho utilizando parte de la Wikipedia para pares de lenguaje como el inglés y el alemán, el inglés y el holandés, el inglés y el polaco, el inglés y el español, el inglés y el francés. Como podéis ver, de manera bastante sorprendente, técnicas sencillas como los trigramas de carácteres suelen tener unas prestaciones hasta mejores de las técnicas que se basan en el mismo corpus comparable como Wikipedia. Cuando pero esta comparación ocurre con corpus paralelos, como el JRC-Aquis, entonces métodos que han sido entrenados con corpus paralelos, como el clasa, pues suelen portarse mejor, por lo menos por los pares de lenguaje más similares, un poco menos cuando los lenguajes en cuestión no son tan similares como el inglés y el polaco, es decir, no tanto similares a nivel de sintaxis y alfabeto. En estos años se han desarrollado diferentes competiciones sobre detección de plagio, la primera en el 2009 en el marco de la SPLN, y actualmente se está siguiendo con esta competición en el marco del CLEF. Otras competiciones más a nivel traslingüe, donde se han considerado idiomas también como el Indy o el Gujarati, han sido organizados en otro foro, el del FIRE, donde este año organizaremos una competición sobre la detección de plagio en código fuente. Aquí podéis encontrar más información si queréis participar. Y por último, hablar algo de reuso de texto en la investigación. Esto es un estudio que hicimos en el marco de la SPL para ver cuántos autores han reutilizado texto, reutilizado texto de sus propios artículos publicados anteriormente o de artículos publicados por otros autores. También se ha hecho un estudio con respecto a qué tipo de artículos. Y como veis, sobre todo esto ocurre entre artículos publicados en el workshop de la SPL o entre artículos long. Y esto ocurre también en el mismo año. ¿Por qué? Porque artículos se pueden presentar como long, como short o en el workshop. Y aquí también la mayor parte de casos se refiere a plagio entre artículos que se han enviado a diferentes workshops. Cuando hablamos de plagio, mejor hablar de reutilización de texto, porque en este caso la mayor parte de los casos se refiere a autoplagio, decimos así, y no a crossplagio, plagio por parte de autores que reutilizan el texto de otros. Podéis investigar más estos temas en algunas de las referencias que tenéis en la transparencia finales. Y podéis contactarme para saber más con respecto a la competición de detección de plagio en código fuente. Aquí tenéis una demo de una herramienta que ha sido desarrollada aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. También podéis contactarme para hacer ejercicios sobre detección de plagio en castellano. Y por último agradecer quién hizo o quién está haciendo el doctorado sobre detección de plagio aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Y también los compañeros del PAN en el marco del cual estamos organizando estas competiciones que he comentado anteriormente. Muchas gracias por vuestra atención.